bueno 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 seguimos nuestras aventuras desde la ciudad de Rivas, la ciudad de los mangos bueno seguimos aquí en la ciudad de Rivas transmitiéndole, llevándole videos, ya estuvimos en el parque central de Rivas vamos a ver más de la ciudad, de Rivas, de Rivas y esperando para que nos sigan en YouTube, está hermosísima Rivas, tuvimos en San Jorge he tenido que montarme en el farro y vivir a la héroe, pero bueno vamos a ver, ahora que Dios nos bendiga para ese viaje está bellísima Rivas, hasta como me enamoré de Granada pues hay que vivir enamorado de Rivas también visiten el departamento de Nicaragua, tienen su historia, sus tradiciones, miren las casas todavía hay casas antiguas, no como las de Granada pues, pero todavía están los techos de Texas eh, síganos en YouTube ahorita vamos a, estamos casi más en el centro de Rivas vamos a ver, pues ahorita van a ser mediodía la gente está saliendo a almorzar pero sí, piensa que se mira ambiente a pesar de que es un día de semana se mira ambiente, la gente en la calle en el parque y andamos en el centro de Rivas estamos en el centro la gente no le gusta nuestro trabajo hay que tienen reales que verdad los lugares están encendidos ahorita ahorita estamos en el centro está el gallo, el gallo, más gallo, más gallo vamos a la esquina de la policía está la estación de policía para los de allá de Managua que quieran venirlo a conocer ahí está la estación de la ciudadanía vamos acá, ahí está el triciclo hermosa la ciudad de Rivas estamos también cerca me gusta Rivas porque prácticamente pues estás a un paso de Costa Rica, más Costa Rica, bueno y bueno, aquí está el mercado todo esto se ha extendido el mercado un mercadito de Rivas se ha extendido bastante el mercado lo miro más grandecito la otra vez que venimos lo miré algo pequeño como les decía pues por ahí me gusta Rivas porque prácticamente siento que ya está en el límite de Nicaragua y también por la vila de Ometepe pues que bellísima señora bellísima la no se dice carito la parolámica la el panorama el panorama la pixelada que Dios ha creado sí o sea, hermoso desde el medio de San Jorge se mira el gran volcán se mira totalmente la isla y esas son las dos partes que me gustan de esta ciudad de Rivas vamos a ver si encontramos abierto el museo que está aquí en Rivas y si nos permiten grabar pues también sí porque hay lugares pues que no nos permiten a grabar vamos a ver que si nos logramos grabar en el museo y aquí es la ciudad de Rivas 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 estamos en Rivas buscando los barrios de Rivas y aquí andamos ya buscando los barrios de Rivas de hecho por aquí por aquí o sea por la empresa planamericana uno se puede ir a San del Sur pero también por aquí por dentro también puede ir uno a San del Sur en este cruce que vamos a llegar a la mano derecha ahí uno puede llegar a San del Sur también o ya las playas que están en estos lados bueno ahorita está cerrada la calle porque están ¿dónde salir? para allá bueno aquí ahorita está cerrada la calle pero para este lado ahí miren ahí uno puede ir a San del Sur también ahí gira para allá ahí hay buenos paisajes también lo que ahí pasa uno lo que es la chocolate todo ese lado hay un pueblo que se llama Puebla como si te llamo un médico lo nombra Puebla Puebla se llama y es bonito un panorama único ahí está la playa lo que es la playa Marsella Marsella ahí puedes conocer por estos lados y ya salimos hasta donde el sol ahorita no nos devolvimos porque estaba cerrada esa parte ahí esa calle pero andamos conociendo un poco las de las calles de arriba de los barrios de arriba 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 aquí los triciclos los triciclos por aquí aquí le llaman aquí le llaman por otro nombre aquí le llaman por pepano aquí le dicen pepano 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 hasta el fondo está la iglesia San Pedro bueno este video va a ser un poco pequeño espero que le guste y vamos a ver si nos dejan una vez más si nos dejan entrar al museo y también si nos dejan entrar y si nos permiten también grabar esa es la calle que nos permiten grabar este es el centro de esa red está bonito arriba muy bonito hay mucho comercio se mueve bastante el comercio aquí en arriba hay muchas ventas de ropa cosas así frutas fruta vengo a observar la fruta piña alma hermosísima arriba está el mercado bueno aquí se extendió el mercado para esta zona está de estos lados pero aquí se ha expandido ya mire hay tanto comercio que hay aquí en esta ciudad una ciudad prófera se van agrandando están los famosos como le dicen los ribenses pepanos pepanos los pepanos arriba arriba visiten arriba 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 apoyen al equipo de riva arriba arriba también acuérdense que en rinos gigantes de riva andan moradores del boy apoyen arriba no anden de loquito apoyando a los leoneses apoyen arriba te van a linchar los leoneses cuando vaya a león mejor no te meta ahí porque te van a linchar después en el león eso sí son bravos esos leoneses miren que bonito el comercio la ropa aquí hasta choros y todo solo para ir a la playa venen aquí un solo no anden perdiendo tiempo solo moto solo moto miren los trajitos de baño para ir para los mujeres que vayan ya sea san jorge san jorge riva o vayan a bañarse a salón del sur ahí en toda esta playa salón del sur salón del sur al bermengo al bermengo está largo aquí está largo largo vamos a pasar por el mercadito donde vienen los buses de expreso que van a carazo y los que van para managua también si viene pagando pasaje y van para este lado aquí están los míos los buses de hinotepe carazo hinotepe rivas hinotepe y después de ahí también aquí vienen los que vienen de la frontera Peña Blanca y van y van a managua aquí vienen también pasa cada hora creo cada hora salen ahí está el espeso o si no fue en ese estado de hinotepe después de hinotepe a managua que sale igual lo mismo el mismo preso tiene espero que les haya gustado este video ya estamos casi terminando espero que les gusten estos dos videos que grabamos estos contenidos estos dos videos en la ciudad de Rivas ya saben compartirlo con sus amistades compártanlo comenten que tal les ha parecido el video suscríbanse y vamos a seguir aquí grabando en la ciudad de Rivas y ya se atenta que en la próxima en la próxima serie vamos para San Juan del Sur aprovechando que estamos aquí cerca vamos para San Juan del Sur más cerca de Costa Rica y ya se atenta y ya se atenta aquí nomás llegamos este video como te ha parecido hasta el momento hermano pues me ha parecido hermosa hermosa ciudad de Rivas la ciudad de Los Mangos ahorita vamos para San Juan del Sur espero que les hayan disfrutado de esta serie de Rivas y nos vemos nos vemos en los próximos videos en la próxima serie y ya saben que somos Pinolero 505